Este fin de semana, 17 y 18 de febrero, se celebra la Feria de la Trufa de Abejar. Talleres, muestras, también concursos, así que vamos a ver lo que se cuece. Lo mejor de Soria y también de fuera, estoy aquí con Francisco, que nos ha venido de Huesca, y con quesos trufados. Sí, nosotros somos, es habitual la Feria de Abejar, puesto que nosotros elaboramos quesos única y exclusivamente ahora en temporada, también compramos quesos, o sea, trufas de aquí de Abejar para hacer quesos trufados. Y os hemos traído un poquito lo que hacemos en quesos trufados únicamente ahora en temporada. ¿Son quesos de leche de oveja, de cabra, de qué? Cuéntame un poco. Mira, nosotros somos una explotación agrícola y ganadera ubicada en el Parque Natural de Guala, de ahí su nombre de los quesos, y tenemos ovejas y cabras, y elaboramos queso de oveja y queso de cabra. ¿Y nos puedes explicar así un poco el secretillo este para aromatizar los quesos? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues el procedimiento es tan sencillo como tener una buena leche, ser un poquito artista en elaborar quesos, y una excelente trufa, por ejemplo, como la que tenéis aquí en Soria, que de hecho, la trufa que tienen estos quesos que hemos traído aquí, se compró aquí en Soria, en Abejar en concreto. Y dos productos buenos, pues se consigue un queso espectacular. Esto está muy bien, ¿no? Compramos la seta, bueno, el hongo, la trufa en Soria, y volvemos a traer ya el producto manufacturado para que los sorianos lo puedan probar. Paco, yo creo que hay que vender todos los quesos aquí entre los sorianos. Sí, hombre. No podemos volver con ninguno. No, no sé si volveremos con alguno. Trataremos de, en la medida que podamos, de venderlos aquí, hombre, en la Feria de Abejar. Es una feria con mucho nombre ya, y nosotros asistimos hace diez años, creo. Entonces, bueno, esperamos que el público de aquí disfrute de estos quesos. El público de aquí, y yo, que voy a coger un poquito, Paco, para probarlo y decirle a los espectadores. Que está buenísimo, pero buenísimo. Aire puro de Urbión, una empresa soriana, y estoy aquí con su jefe, con Jaime. Muy buenas, Jaime. Buenas. Teníamos que tener presencia en Abejar, sí o sí, en esta Feria de la Trupa. Así es, así es. Es una de las mejores ferias, y no solo eso, sino las posibilidades que tenemos aquí en dar a los clientes. Son enormes, porque realmente tenemos una diversificación de micología, y por excelencia la trufa. Con una calidad enorme, que así vamos a hacerlo con nuestros productos y nuestras técnicas. Y así lo estamos haciendo, consiguiendo aromas que a lo mejor no están en el mercado, para elevar la trufa al máximo nivel. Y eso es un poco lo que queremos explicar en nuestra página web. La página web va dedicada un poco al pueblo en sí, su inicio, y bueno, pues el amor que tenemos a nuestro pueblo, que eso es, vamos, pues bueno, estamos aquí. Hemos echado nuestras raíces, hemos puesto nuestro dinero aquí, y toda la investigación está hecha aquí, ¿no? Y por eso es un poco el inicio. Luego, lo que queremos hacer es crear, como dijéramos, un huerto micológico, con pocas plantas, crear esas trufas, siempre teniendo el árbol productor, árboles productores, y a partir de ahí ponerles una dietética, ¿eh? De que aquí va a estar lo que son la trufa y la variedad y el aroma que queremos. ¿Eh? Le ponemos in sitio. ¿Ya está seleccionado? Eso es, hay una selección de trufa de soria, genéticamente, que vemos con más calidad, y a partir de ahí le ponemos su química, para que en lo más natural posible, ¿eh? Se produzca. O sea que no hace falta una gran plantación, ya con unas pocas plantas podemos hacer nuestro jardín particular. Así es, así es, porque lo hemos visto, ya te digo, esta mañana ha venido un señor, yo planté 60 plantas, 3.000 metros, y yo he cogido 6 kilos este año. Y bueno, pues eso también nos da un poco razones a que realmente no es importante la cantidad, sino los trabajos y los apoyos que se les hagan en esas plantaciones, ¿no? Y ahí explicamos en todo trufa, de nuestra página web y nuestra tienda online, todos los procesos. Luego está, crea tu huerto micológico. Claro, porque estaba diciendo, sí, necesitamos la encina para plantar trufa, pero si yo quiero plantar, yo qué sé, seta de cardo, ¿podría? Sí, además es compatible con la trufa. Podemos plantar cardos y implantarle los micelios. El micelio que lo aportamos directamente por pozos al cardo, ¿no? Al cardo corredor, ¿no? Que es el con el que le hace la simbiosis. Entonces, hemos visto que este año, a un mal año que ha sido, hemos puesto estos micelios, ya ha habido dos fructificaciones, un año malo, que no era propicio, ¿no? Que quería hacer lo contrario. Y han sido en ocho meses. O sea, que por lo menos, aquí en las setas de cardo no hace falta esperar tanto como con las trufas. En el mismo año ya podemos comerlas. Así es, en el mismo año lo hemos obtenido. Hombre, lo normal es que para hacer cualquier función de apoyo haya que esperar dos años, ¿eh? Porque mientras que se implanta el hongo o el micelio hay y a partir de ahí hacer su función cuesta. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Y luego, bueno, pues lo que hemos creado es a tienda online para que en los productos puedan comprar árboles productores, pueden comprar activadores para trufa, en la comida para la trufa. Y, bueno, pues todos los conceptos que necesita esa micología para hacer su función. Aparte, damos un asesoramiento técnico, ¿eh? Tanto para iniciar la plantación como su mantenimiento y su seguimiento, ¿no? Damos la posibilidad a la gente de que no se queden desamparados como otra gente que hemos visto el desamparo que han tenido que nada más es plantar y obtener, ¿no? Y no se obtienen las trufas así. ¿Vosotros les aconsejáis y les diréis también cómo deben hacerlo? Claro, y más o menos hacemos como si dijéramos unos aportes o por pozo, en este caso de la trufa, y le vamos poniendo los ingredientes adecuados para que esa trufa tenga una calidad importante, importante. Ya te digo, tanto por aromas, por textura, por formas y por todo, ¿no? Y que aguante más en el tiempo, que eso lo estamos investigando. En un proceso natural, con algo de química de poner ahí, creemos que puede ser más longeva la trufa sin perder ningún ingrediente. Y a lo mejor tenerla un mes perfectamente en el mercado y que no caiga en sí. Porque hemos visto que en la trufa que hemos hecho en este tipo de sustratos, lo que hace es una variante más o menos, no hay variante, sino es una línea. Bueno, es lo que estamos buscando un poco donde no hay, ¿no? En la trufa ahora mismo, en tres años, hemos avanzado más que en 50. Y hay que decirlo todo también por los compañeros, porque todos intentan avanzar lo máximo posible en este campo. Y si no, de todos modos, tenemos la página web, como dices también, para poder comprar otros productos. En el sitio de España donde estemos, nos enviáis cualquier producto. Así es, así es. Y no solo eso, si nos damos información, tenemos una atención al cliente para que realmente cualquier concepto, aparte de que haremos vídeos, para que la gente vea y sus resultados también. Entonces, bueno, la micología, lo que tenemos que entender es que hay vectores que no controlamos. Y lo más importante son los cambios climáticos, ¿no? Porque este año, por ejemplo, no tenemos datos más importantes de lo que hemos tenido este año, ¿no? Ha habido un cambio en el clima, sobre todo aquí en Soria, que no hay más datos. Entonces, a partir de ahora, sí vemos claramente que podemos hacer técnicas para que no sufra la plantación una deshidratación tan fuerte y la producción sea más equilibrada. Pero siempre el cambio climático va a afectar a la truficultura. Es un poco... Te quería preguntar, como curiosidad, porque estoy viendo que también tienes trufas ahí ya que han salido al público. No sé a cuánto tenemos el kilo, porque yo ya por allí 1.400 o más incluso estaba vendiendo por aquí. Bueno, pues lo que hemos intentado, yo creo que 1.400 es un precio excesivo, pero es que no hay trufa. Es que no hay trufa. Es que no hay trufa. Entonces, pues bueno, yo decía de bajar un poco el precio para que la gente pudiera degustar. Y por eso hemos traído al stand trufa silvestre, de menos volumen, más intensa, pero sí para darle la oportunidad a la persona que no puede gastarse, pues que desde 10 euros a 200 euros pueda tener la posibilidad de esa compra. Siempre trufa de Soria y con la máxima calidad. Eso es lo que estamos un poco también investigando, tema de Oforestal, porque se está perdiendo en el medio, por los cambios estos que hablamos tan bruscos. Y sí nos gustaría hacer algún trabajo de recuperación de alguna celda de esas truferas que se va perdiendo, porque eso es la creen de la creen. Porque a partir de esa genética es la que estamos trabajando. Y nos preocupa que se pierda. Bueno, yo me lo apunto. Te voy a escribir por la web porque quiero montar mi propio jardín micológico y a ver si este año tengo setas de cardos. Recuérdame el nombre de la página para meterme en cuanto llegue a la redacción. Pues airepurodeurbion.com Estamos aquí en Abejar y cualquier cosa nos pueden visitar o pueden visitar nuestra web. Y también, pues bueno, dar gracias a todos los clientes porque han hecho posible que estamos cumpliendo los 15 años en el mercado y bueno, pues cada vez más contentos porque vivir en el medio rural es difícil. Pero vamos a seguir ahí y sobre todo luchando por nuestras pasiones, que son la micología y Soria, que narices. Eso es. Por nosotros y por enseñar todos estos buenos productos que tenemos aquí. Muchísimas gracias Jaime y a cumplir con los objetivos. Te voy a poner un aprieto. Si te pusiésemos rápidamente unas trufas y todo un supermercado, ¿qué nos elaboraría Andréa Tumbarelli rápido? Un huevo frito con trufa. Lo de toda la vida. Un huevo frito bien con puntillita, con la yema bien que se puede mojar hasta el codo. Dos láminas de trufa, un poquito de sal de trufa y pimienta. Es un manjar, es un bocata. Bocata de cardinales. Lo mejor que… Aquí eso ya decimos técnica de monja. Bueno, esos no son dos huevos con trufa. Dos huevos con dos huevos. Yo estoy aquí con Raúl, que también nos ofrece productos propios y también colaboraciones. Cuéntame un poco. Estoy viendo el aceite, supongo que aromatizado con trufa. Sí, todo lo que llevamos, todos los productos son naturales, ¿vale? Entonces llevamos lo que es aceite, sal, todo es elaborado con trufa 100% natural, no lleva químicos. Y luego tenemos pacharán y algún vino de maridaje. Un poco es lo que tenemos. Huevos, el licor de trufa y después aquí, pues arroz y un poco de accesorios. Rallador, laminador y bueno, todo el producto que tenemos expuesto aquí. O sea que ya salimos de lo habitual, que normalmente son los huevos, que se trufan en aceite. Incluimos el pacharán, el licor con trufa. Sí, el pacharán trufado está muy logrado. Es de un elaborador navarro que colaboraba con nosotros y bueno, se hace un pacharán con trufa natural, como podemos ver. Bueno, ¿cómo vas viendo la feria? ¿Está animándose la gente? Muy bien, esta mañana muy bien y esta tarde esperamos que vaya por el mismo camino. Bueno, ya lo estamos viendo. Carne aromatizada con setas. Óscar, cuéntame, que no sabía yo que también las cárnicas se podían aromatizar. Sí, sí. Hoy en día, pues cada vez se innova más en hacer productos nuevos y eso hoy traemos aquí, pues esos achichón con setas, longanizas con trufas o rasada con trufa. Hoy en día, pues se va innovando más en productos, pues más novedosos y con gustos más especiales para abarcar a más gente o, bueno, cosas nuevas que hay que sacar al mercado poco a poco. No estoy viendo, por ejemplo, que tienes ahí unas perdices en aceite, supongo aceite trufado, que eso sí que da el sabor, pero en los chorizos, en los salchichones, ¿cómo se ha aromatizado la carne? ¿Ya se pone en el proceso de picado de la carne? El proceso es más complicado, porque si directamente se rayan la trufa y se echan en la carne, con el secado se pierde el aroma. Entonces, a nosotros nos costó casi un año en ir probando técnicas para que luego, a la hora de comerte la longaniza y eso, que saque el aroma de la trufa, si no, no hacemos nada. Y sí que cuesta, tiene su técnica, tiene técnica para investigando, ir probando cosas, para que luego la gente cuando lo pruebe, saque el sabor y el aroma de la trufa. Una técnica que no vas a desvelar, porque ahí reside el secreto de este putido. Exactamente, no se puede contar, eso va con el maestro artesano, eso pone el secreto con él. Bueno, contar, Oscar, no, pero probar me deja, ¿no? Sí, sí, esto para probarlo, nosotros vamos a degustar, porque la mejor manera que la gente compre los productos es que los puedan probar. ¿Y se están animando a comprar? Sí, la verdad que muy bien, la verdad que es el primer año que vinimos a esta feria y la verdad que muy bien, la verdad que la organización muy bien, la gente la verdad que muy receptiva y la verdad que muy bien. Esta mañana se ha trabajado muy bien y ahora pues esperemos que hoy y mañana, hoy esta tarde y mañana también. Pues con todo muy bien, yo voy a comer a ver si también está muy bien. Está muy bien, muchas gracias, Oscar. De nada, a vosotros. Pues hasta aquí todo lo que les podemos contar de esta, decimos, esta feria de la trufa negra de Abejar. El año que viene, más y mejor y nosotros, Leti, recoge el equipo, que nos vamos para Soria.